El Charro del Cerro del Muerto Al oriente de la ciudad de Parras, se encuentra un cerro llamado del Santo Cristo, que por un tiempo, fue cuidado por las monjas del asilo Quinta Manuelita. Cuenta la leyenda que los vecinos de ese lugar, lo llamaron Cerro del Muerto, porque durante las noches, se aparecía un charro que escoltaba por veredas a una carreta, que presumiblemente, contiene un cargamento de monedas y víveres que se traían para el pago de los peones del Marqués de Aguayo, el cual era el amo y señor de la región. El cargamento despertó la codicia de los bandidos y asaltantes, los cuales, una noche emboscaron y asesinaron a los cocheros de la carreta y el jinete que la custodiaba. Después del crimen, los ladrones tomaron las monedas y las enterraron junto con las personas que mataron, pero al volver al lugar y buscar el tesoro, nunca lo hallaron. Hasta el día de hoy, se comenta que por las noches, se puede escuchar el crujir de una pesada carreta y el cansado andar de unos caballos. Además, en las noches, se puede ver la silueta de un jinete vestido de charro y de una carreta, que buscan cumplir con su trabajo y entregar el cargamento y poder descansar en paz. Algunas personas que creen en la leyenda buscan este tesoro sin tener éxito. Agradezco a Ramón quien nos ha enviado esta historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.